Cuando tienes un viaje largo, se me tiene la sensación de que te olvidas algo. Y en este caso se me ha olvidado algo muy importante. Y es que sin eso no puedo entrar en el país, en Gana. Y es que se me ha olvidado la visa. Soy retrasado mental. Y yo he ido un programa de golgo porque estoy en Barcelona y el único sitio donde la puedes sacar es en Madrid. Y en unas 36 horas sale mi vuelo para Gana. Entonces ahora me dispongo a coger un autobús de Barcelona-Madrid. No, un autobús. Un tren. Y a ver si lo puedo conseguir porque... Si mi madre me dice que un día de estos voy a perder la cabeza. Y bueno, a ver si me ponen muchas pegas mañana en la embajada de Gana. Así que vamos allá. Al Ministerio de Justicia. De Madrid. Una cola de tres pares de... Bueno, parece que ahí tengo ya todos los requisitos, acabo de tener mi historia delictiva, por ahora no tengo nada penal, así que ahora corriendo a ver si no me falta nada y me dan el visado. A ver si va todo. Hemos llegado a la embajada vegana, a ver si surto. Acojonado. Estuviste el 28 de diciembre en Costa Rica y en Nicaragua. Sí. ¿Pero el mismo día? Sí, el mismo día. Si no estás trabajando, ¿cuál es el que quieras para hacer tu viaje? Ah, he estado dos años trabajando en banca, entonces el dinero que he estado ahorrando ya hay más. ¿Tiene carta de tu organización aquí en España? No, la organización es americana y no tiene oficina aquí. ¿Y ellos te pagan? Ellos... ¿Y estás repartiendo tu dinero? No, no, no repartir, no, no, yo voy a trabajar. ¿Cuántos días va esta edad? Pues unos 100, porque después también tengo que... Esa organización también está en todo y yo que he estado al lado. Entonces tendré que también hacer algún tipo de gestión. ¿Esto qué es? Esto es una cámara. Efectivamente me pillé en la cámara. Y qué liada. Porque el tío no se creía nada de lo que le decía. Y si me pone serio y me dice, no, dime la verdad. Tú no vas de voluntario. Y yo que sí, que claro que voy de voluntario. No, no, no. Tú no vas de voluntario. Tú vas de espía. Yo no daba crédito, tío. O sea, así reír o llorar, pero veía que el tío no me quería dar el visado y que... A ver qué iba a hacer para ir a Ana. Y yo, qué liada. No, no, no. ¡Joder! Nos vamos a grande. Bueno, ya vamos de vuelta a Barcelona. Con la visa y con todo. A ver si ya todo va. No, 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 no.